Hola a todas, en este momento estoy en mi cuarto y me dieron ganas de grabar un videito para decirles que los espero y que las espero a todas en nuestra juntada tinista que no saben todo lo que estoy trabajando y con todo el equipo que tengo atrás que me está ayudando para armar todo lo que va a ser la juntada y más allá de que ustedes puedan estar ahí y que nos podamos hacer. que también sea algo productivo, la verdad que estoy muy contenta y que es algo que me pone muy contenta poder armarlo yo y con gente que quiero, la verdad que va a ser algo muy lindo y estoy segura y estoy muy contenta de que muchos de ustedes vayan a venir y que estén ahí. la junta de tinista para recordarles es el 2 de mayo en el monumento a los españoles, viernes, 2 de mayo en el monumento a los españoles, acabo de terminar de grabar, ya estamos grabando la tercera temporada de Violeta, acabo de llegar a casa porque hoy tuvimos una jornada de grabación, muy temprano. pero bueno, nada, les quiero mandar un beso muy grande y no dejar de agradecerles por todo lo que hacen y que las espero en nuestra junta de tinista, a todas, gracias.